Perfecto, tenemos un móvil en vivo, porque hoy se conoce el veredicto por el femicidio de Soledad Sotelo, la joven de 30 años que había sido asesinada, hallada sin vida en su casa en resistencia el 20 de diciembre del 2021 con alrededor de 20 puñaladas. Soledad Sotelo, la víctima, es hermana de Nancy Sotelo, que es la actual delegada del INADI en Chaco, ex concejal de resistencia y militante por los derechos de las mujeres. Así que vamos a hablar con Juan, que se encuentra en estos momentos con el móvil en vivo. Juan, buenos días. ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días para vos, muy buenos días para Lili y para Mauri también allí en los estudios. Y tal cual como vos lo decías, Fer, hoy se conoce lo que es el veredicto, la sentencia a este hombre que está implicado por el asesinato de Soledad Sotelo, esta joven que el 20 de diciembre del 2021 fue hallada en su domicilio aquí en la ciudad de resistencia con 20 puñaladas en su cuerpo. Estamos hablando de realmente un femicidio que ha conmocionado a la provincia del Chaco y que bueno, que el día de hoy ha llegado a sus instancias finales, o que llegará a sus instancias finales a partir de las 12 del mediodía, donde aquí en lo que es la Cámara Criminal, en lo tercero de la ciudad de resistencia, dará a conocer la sentencia de este hombre. Se habla, por supuesto, o ya lo que se estaría diciendo es que la sentencia sería perpetua para este asesino, así es como la familia lo reconoce a este hombre, que además él mismo terminó reconociendo que fue él quien asesinó a Soledad de 20 puñaladas, en primera instancia había acusado a otras personas, la justicia ha estado trabajando fuertemente y el único que está por lo menos implicado en este asesinato es él. Así que el día de hoy, a partir de las 11 horas, él estaría llegando en lo que es aquí al Poder Judicial para que justamente se pueda dar a conocer su sentencia. Estamos hablando de un hecho que realmente ha conmocionado a no solo a la ciudad de resistencia, sino también a toda la provincia. Maximiliano Quirós es justamente este hombre que el día de hoy va a estar recibiendo la sentencia por haber asesinado a Soledad Sotelo. También, como lo decías vos Fer, Soledad Sotelo es o era hermana de Nancy Sotelo, una mujer que ha estado luchando fuertemente sobre los derechos de la mujer y que justamente este crimen pega muy fuerte y queda resonancia aquí en la ciudad de resistencia por la lucha que ella ha estado realizando diariamente. Nosotros desde temprano hemos estado hablando con Nancy a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y nos confirmaba que hoy se va a estar dando este caso, que ella lo que está esperando es la perpetua, que toda la familia está esperando la perpetua para que Soledad pueda descansar en paz después de lo ocurrido, que un crimen, vuelvo a reiterar, conmocionó a toda la provincia del Chapo. Sin duda que sí, Juan. ¿Sabés en qué horario se va a dar el veredicto? Bueno, estamos hablando que a las 11 estaría llegando Maximiliano aquí al Poder Judicial. A partir de las 12 nos han confirmado recién nada más que se estaría empezando a dar el juicio, así que la sentencia se podría estar dando a partir de las 12 del mediodía. Ya nosotros estaríamos conociendo realmente cuál es la pena que le cabe a este hombre. Vuelvo a reiterar, porque se está hablando ya de perpetua, todas las instancias indican que él es el criminal, él mismo lo confesó, como lo decía yo recién, él dijo sí, fui yo quien la asesinó, así que no hay de otra manera que se pueda decir que él no es el culpable. Se está hablando de perpetua, se llegó hasta este lugar, se llegó hasta las instancias de que hoy se dé el veredicto, justamente por todas las pruebas que lo incriminan a este hombre. Y vuelvo a reiterar, es el único implicado, porque en primera instancia se hablaba de dos personas, después se terminó hablando de otra persona, él lo había dado con nombre a esta persona, lo había acusado a esta persona con nombres y detalles al cual fue detenido, pero bueno, la justicia no lo encontró implicado en la causa, así que el único detenido es él. Y estamos hablando de un crimen por violencia de género, este hombre era ex pareja de Soledad y la terminó asesinando en su domicilio con 20 puñaladas, realmente conmocionante este crimen. Fue muy conmocionante, se han hecho muchas marchas, todos los familiares, amigos han salido a pedir justicia en muchas ocasiones, en cada mes que se cumplía de su asesinato también, así que me imagino que van a ir a acompañar, van a ir familiares y amigos a acompañar el veredicto este que va a ser hoy a partir de las 11 de la mañana en adelante, como vos decís, Juan. Sí, te confirmo la información, Fer, justamente estamos recibiendo información ya oficial, a las 11 de la mañana Maximiliano estaría llegando aquí al Poder Judicial para que a las 12 del mediodía se pueda conocer finalmente la sentencia de este hombre, así que realmente este lugar va a estar siendo punto o eje central de la información en el día de hoy para que a las 12 podamos nosotros ya conocer la sentencia a Maximiliano, que bueno, y de alguna manera Soledad pueda llegar a descansar en paz, ¿no?, después de que se conozca la sentencia. Todos, por supuesto, los familiares, Nancy Sotelo además, que es la hermana, ha estado convocando a la gente que quiere apoyarlo en este caso y que lo ha estado apoyando desde primera instancia, que se puedan acercar hasta este lugar para una vez más o por última vez pedir el grito de justicia. Que sí, bueno, vamos a estar constantemente actualizando la información, desde ahí, Juan, y seguramente también a partir del informativo de las 12 ya saliendo en vivo desde el lugar donde se va a dar la sentencia. Así es, a partir de las 12 por supuesto que vamos a estar también transmitiendo en vivo esta sentencia porque es un caso que realmente hay muchos, por supuesto, femicidios en la provincia del Chaco, muchos casos que se pide justicia, muchos que lamentablemente no se llegan a esta instancia porque no tienen la magnitud de la cobertura periodística, pero este caso es conmocionante y vamos a estar tratando de cubrir todo minuto a minuto. Reitero, el hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre en la casa justamente de la víctima. Esto está ubicado sobre calle Mendoza, aquí en la ciudad de Resistencia. Soledad había recibido 20 espuñaladas y lamentablemente fue hallada a la madrugada de ese día en su propio domicilio por un hecho más de violencia de género. Ese era un lugar donde ellos dos alquilaban, yo conozco de cerca este caso porque ella era amiga de mi hermano, y era un lugar donde los dos alquilaban pero se habían separado y entonces, bueno, ella no quería volver con él, por eso él la hostigaba y bueno, sucedió lamentablemente este hecho, ¿no? Vamos a estar actualizándonos, Juan. Sí, Maximiliano... Sí. Sí, como lo decía Maximiliano Quiroz, lo que ha dicho por lo menos la justicia después de lo ocurrido, de ese asesinato, él no recuerda más nada. Lo único que recuerda es que habría otra persona a la cual él siempre echó la culpa de que habría querido vender drogas en ese lugar y que, bueno, terminó un desenlace en el cual nosotros conocemos, ¿no?, con la muerte de Soledad y que después de eso él ya no recuerda más nada. Eso sostenía Maximiliano en primera instancia, después cuando ya se vio prácticamente apretado por la justicia, terminó confesando el crimen. Así que, por ahora, y bueno, se cierra ya el juicio, ¿no?, conociendo su sentencia, así que él es el único implicado. Vuelvo con ustedes y como lo decía recién, vamos a estar llevando toda la información de este caso. Muchas gracias, Juan. Por favor, hasta luego. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Amén. Hark? No. 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 Gracias.